Hola y bienvenidos a Project Art Now. En este canal encontrarás estudiantil talk, entrevistas con autores prominentes y prometidos, análisis de historias, fanart, manga-style art, visitas de museos, y hay mucho más que venir. Y así invito a todos a que me acompañen en esta viaje artística. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!